En su 17ª edición, los premios GEMA han sido el acto de clausura de la Semana del Seguro. Han vuelto a reconocer las mejores iniciativas de gestión empresarial en la mediación aseguradora en cinco categorías, innovación y digitalización, emprendimiento, marketing y comunicación, excelencia profesional y trayectoria profesional. La valoración final del jurado determinó como ganador en la categoría de innovación y digitalización a eSalud por el artículo Apuesta por la innovación y transformación digital. El premio fue entregado por Higinio Iglesias, CEO de eBroker y Consejero Delegado de E2K, a Jordi Aymar, Chief Marketing Officer de eSalud. Diez años después, aún nos estén dando premios para la innovación, nos llena de orgullo y nos llena de ganas para continuar. Y esto la verdad que no sería posible sin el secreto de eSalud, que no es otro que los 200 empleados que están detrás de este proyecto y que cada día trabajan con ilusión para ofrecer a todos los usuarios de nuestra empresa el mejor servicio en asesoramiento en seguros de salud. En la categoría de emprendimiento ha resultado ganador el artículo titulado Una historia llena de pasión, presentado por Cogebro Junior. Antonio Muñoz Olaya, presidente de Cogebro, recogió el premio de manos de Isabel María García Olivares, presidenta del Colegio de Mediadores de Seguros de Albacete. Me gustaría que le dirigiéramos un cariñoso aplauso y un emocionado recuerdo a Elena Benito. Este será nuestro nuevo proyecto, ayudar a los seniors al relevo efectivo programado y a la ejecución de un protocolo familiar. En la categoría de Marketing y Comunicación, el trabajo premiado este año ha sido el titulado Anacose y el Ayuntamiento de Pamplona, presentado por la Asociación Navarra de Corredores de Seguros, Anacose. El premio fue entregado por Juan Antonio Marín, presidente de FECOR y MediaBans, siendo recogido por Silvia Manjón, presidenta de Anacose. Nosotros queríamos desde nuestra Asociación Navarra hacer una acción que llegara a la ciudadanía, que nos diera visibilidad a los corredores de seguros y trasladar a la sociedad esa labor que hacemos día a día en nuestras corredurías. En la categoría de Excelencia Profesional, el trabajo premiado ha sido el titulado La Búsqueda de la Excelencia, de Artay. Su CEO, Rubén Martínez, recibió el galardón de manos de Pedro José Molina, vicepresidente de AEMES. Y la palanca principal de la Búsqueda de la Excelencia es construir un ecosistema donde todo el mundo fluya, y fluya desde el convencimiento y desde el confort y desde el compromiso de todos y cada uno. Finalmente, el premio a la trayectoria profesional recayó en Aurelio Garzón, expresidente de ADECOSE y primer ejecutivo de March durante muchos años, que recibió muy emocionado el galardón de manos de su hijo, Álvaro Garzón, gerente de Newcorred. Me alegra muchísimo ver que este es un sector que sigue muy vivo, en progresión, es un sector que está avanzando y que evidentemente tiene un futuro. ¿Y por qué creo que tiene un futuro? Aunque sí, evidentemente, sigue teniendo el mismo reto que siempre ha tenido. Si el corredor es capaz de demostrar el valor añadido a su cliente, siempre, siempre tendrá un sitio en el mercado. En esta ocasión, los premios han contado con el respaldo de ocho entidades comprometidas con la mediación profesional, Allianz, AXA, Cáser, Generali, Joint Siberia, MAFRE, Preventiva y Santa Lucía, así como la organización profesional de nuevos corredores y corredurías Newcorred. En la clausura se anunciaron las fechas de celebración de la 28ª edición de la Semana del Seguro serán los días 16, 17 y 18 de febrero de 2021.